Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Agustín. Hola, profe. Buen día. Alejo, Emma, Enzo, Kevin. Hola, profe. ¿Cómo le va? Hace rato que no conversamos. La semana pasada fue un ratito nomás. ¿O no? La semana pasada no hubo clases, sí. No, la semana pasada no. No, sí, sí. La semana pasada fue semana de exámenes finales y por lo tanto no tuvimos clases para que ustedes pudieran rendir. ¿Pudieron rendir? Yo sí. Yo sí. ¿Qué rendiste? A ver, Kevin, ¿qué rendiste? Yo rendí álgebra lineal. ¿Aprobaste? Sí, sí, sí. Genial. Enzo. El martes rendí química, me fue bien y en álgebra me faltaba. Todavía no logré preparar bien, así que me queda todo bien. Ahora para junio será. Sí. Presten atención que este año las mesas de exámenes son antes de las vacaciones, una y la otra después. Años anteriores eran las dos mesas después de las vacaciones. Así que estén atentos con eso, no se vayan a dormir. ¿Alguno más video? Yo por lo menos no. Bien, bueno. Yo tampoco. Bueno. ¿Cómo es eso, profes, que son días antes de la mesa? Fíjense el calendario académico. El 28 empieza las mesas y termina el primer cuatrimestre, el 19. Vamos a terminar con el primer cuatrimestre a mediados de junio y ahí nomás sobre el pucho son las mesas de exámenes. El primer llamado de julio. El segundo llamado va a ser allá por después de las vacaciones de julio. Qué curioso. Bien, para que lo consideren y se vayan preparando con tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, la última vez que estuvimos conversando, habíamos comenzado con los problemas o la técnica de diseño para solución de problemas que llamamos backtracking. ¿Se acuerdan algo de eso, Agustín? Que era el que exploraba todas las soluciones, sin importar si era la óptima o no. Si era la solución óptima o no. Tal cual. ¿Y qué ventaja tenía? No, no, ¿cómo qué ventaja tenía? O sea, no sabría decir qué ventaja tiene. Yo no le veo ninguna ventaja. O sea, que explore todas las soluciones y tiene una complejidad de tiempo muy grande. Claro, cuando se empieza a podar, ahí tiene la ventaja de presentar la óptima. La ventaja es que logra sacar todas las posibles soluciones sin importar de que sea la más óptima. O sea, podemos saber todas las soluciones posibles. Creo que estamos todos de acuerdo en que explora todas las posibles soluciones. Y eso se transforma en la ventaja, en el sentido de que sabemos que va a alcanzar una solución óptima. A diferencia de, por ejemplo, algoritmos voraces, donde el óptimo que alcanza es un óptimo la mayoría de las veces locales. No siempre coincide con el óptimo global. Entonces, esta técnica tiene esa ventaja. De que podemos ver, a priori, de que vamos a conseguir la respuesta correcta. ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, parte de la misma situación. Por eso por ahí se genera la confusión. Si nosotros vamos a explorar todas las ramas, incluso las que a priori podemos saber de que no van a conducir a una solución óptima o correcta. Entonces, obviamente estamos desperdiciando un montón de ciclos de cómputo y en definitiva haciendo que nuestro algoritmo sea más lento. Ustedes ya vieron, con Matías, algún ejemplo sobre poda, ¿verdad? No, con usted vimos el ejemplo de poda, cuando habíamos visto el de las reinas. En realidad, nosotros empezamos el problema en el reinas. Mostramos la solución, pero no vimos cuándo sería una poda. ¿Cuándo sería una poda, Agustín? Porque nosotros, en mi clase, lo que hicimos fue validar que las soluciones fueran correctas al final. Bueno, ahí hay una poda ahí. ¿No es poda eso? Ah, no sé. Pasa que me parece que no vimos con el profe poda. O yo estoy perdido. No sé. Me parece que no llegamos a ver porque creo que, porque el jueves, cuando usted estuvimos el martes, con el jueves rendimos el segundo trabajo práctico y no tuvimos más clases porque la semana de los finales, que fue la semana pasada. ¿Entonces no resolvieron el problema de las n-reinas? No, no sé si alguien me puede reflejar, pero yo creo que no. El de las reinas sí vimos. Sí, pero con el profe Frati, no con el profe Mati. O capaz que yo estoy confundido, pero no. Veamos, yo creo que lo sepasamos. Ah, sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Ustedes me dicen hasta dónde se acuerdan. El problema de las n-reinas es un tablero en el cual vamos a ir posicionando reinas de ajedrez en sus respectivas casillas de manera tal de que ninguna reina se ataque con ninguna otra, se amenace. Recuerden que las reinas se pueden atacar ya sea en forma horizontal, en forma vertical o en forma diagonal. Entonces, lo que nosotros hacíamos con la solución por backtracking era explorar todas las posibles combinaciones en las cuales yo podía colocar las n-reinas y al final, cuando yo llegaba a un nodo hoja, ahí validaba si había reinas que se atacaban entre sí. Solamente mostraba las combinaciones que pasaban ese filtro, ¿de acuerdo? Eso sería la solución por backtracking. ¿Cómo, Agustín? Ah, claro, yo estaría mostrando nomás lo que a mí me importa, pero no estaría sacándolos del árbol, por así decirlo. Exacto. Vos no evitaste explorar todas las decisiones que continuaban a una mala decisión. Ah, o sea que lo que debería hacer en la poda yo es sacarlos del árbol y, o apenas encuentro una solución inválida, salir de esa rama del árbol y volverme, digamos, ¿no? Vos con la poda lo que hacés es trasladar la complejidad de validar una decisión que normalmente la evaluabas al final del algoritmo cuando encontrabas la solución completa, ahora lo vamos a llevar a, por ejemplo, la función generar candidatos. ¿Por qué? Y bueno, porque de esa manera, si vos evitas generar un candidato que va a conducir a una rama inválida del árbol de decisión, entonces estás podando y estás podando una gran cantidad de decisiones y, por lo tanto, de cómputo, ¿verdad? ¿Esto no lo vieron con Mati? Yo no recuerdo de lo visto, insisto. O sea, capaz que yo estaba en otro lugar, por eso estaba capaz que lo estaba despistado, no sé. No hay problema. Yo no. Les hago una pregunta. ¿Vieron el problema de los ángulos? Ese lo vimos, creo, que al final de la clase, después de presentar los trabajos prácticos. Ah, sí. Pero muy rápido. Ahí está, eso sí me acuerdo. Claro, eso fue en GeoGebra que nos hizo ver todos los ángulos. El profesor nos dijo que lo resolvamos, que veamos cómo lo podíamos hacer y, bueno, yo me quedé, ahora me acuerdo que lo vi, me quedé ahí en una parte que me faltaba validar una cosa y yo lo hacía, como dice usted, solamente lo validaba al final, no en la parte de generar candidato, o sea, que nunca estaba haciendo la ramificación y podro. Bien. A ver, vamos a resumir esta idea, ¿no es cierto? La técnica de diseño se llama backtracking y consiste en explorar todas las decisiones posibles para construir la solución. La solución se construye como una secuencia de decisiones en orden. ¿Bien? No todos los problemas se pueden resolver por backtracking, pero si yo puedo expresar la solución de manera tal que diga que es un conjunto de decisiones en orden, entonces es muy probable que sí pueda hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos con ramificación y poda? Optimizar ese algoritmo. Es una mejora a backtracking, donde evitamos explorar ramas que a priori ya sabemos que son inválidas. ¿De acuerdo? El problema que ustedes estuvieron trabajando de ángulos, ¿lo tiene resuelto alguno? Yo si quiere, profe, se lo puedo compartir, pero no lo tengo resuelto. Bueno, ¿querés que compartiera tu escritorio y vamos viendo cómo lo...? Como quiera, si quiere, le comparto el código, le comparto el escritorio, lo que quiera usted, profe. Compartir tu escritorio. Bueno... El resto de los... Mientras Agustín comparte, ¿qué avanzaron sobre ese problema? Yo, la verdad, casi nada. Por no decir nada. Estuve haciendo el trabajo práctico 3. Dicho sea de paso, el de dividir, vencer, me quedó bellísimo. No sé si se ve bien con ese fondo o quieren que lo ponga blanco. O con otro color. Yo veo bien. No sé. Puedo hacerlo un poquito más grande. Ajá. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. ¿O no tanto? No, no, sí, está ahí ahí. Bueno, ve, profe, acá yo lo que hago es... Voy a ir al main primero. Recordemos un poquitito el enunciado de qué consistía. No sé si lo tengo acá arriba, pero... No, no lo tengo acá arriba. El profe lo había pasado... Ah, lo subió al drive, lo subió al drive. Lo busco en el drive y lo... No, ahora sí me acuerdo. Entonces sí vimos... Pero no recuerdo lo de las reinas, pero sí vimos que agarramos un poco de backtracking, de ramificación y poda. Acá está. Problema, aún... Esta es la definición. Un ángulo se define como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen denominado vértice del ángulo. Entonces, para cada ángulo son requeridos tres puntos en el plano, el vértice y el bueno. Pero esto es teoría. Dada una secuencia de n coordenadas, se requiere conocer el número total de formas distintas de ordenarlos, asumiendo que el primer punto tendrá la coordenada de x0 igual a 1 y el segundo de x1 igual a 2 y así hasta xn menos 1 igual a n. Estas serían las coordenadas de x. Además, se desea imprimir y contar en cuanto a los ángulos internos formados por... Papá, papá, papá. No forma un ángulo mayor o igual a 180 grados. Bueno. O sea, básicamente lo que queremos saber es que no sea mayor o igual a 180 grados el ángulo. Esto es lo importante. O sea, el ángulo que hay entre... el vértice y los dos puntos. Asumo que en la secuencia nos dan dos vértices en el mismo valor de y. Claro, esto es para que no tengamos problemas a la hora de calcular, que dice que en el primer vértice asumamos que es 0, 0 y en el último también asumamos que es 0, 0. O sea, no es 0, sino que es n más 1 y 0. Porque si no, nos van a quedar unas coordenadas ahí dando vueltas por el aire. Bien. Bueno, yo acá hice el cálculo de la pendiente. Acá, a ver. Pendiente. Primero, antes de ir al cálculo de la pendiente, ¿cuál es la entrada de tu problema? Ah, bien. Pongo acá. General, no, ensayar solución, no. Bueno. Primero tengo el static. Esto es un contador que puse yo, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo para ir sacando un poco de cosas porque me parece que hay demasiadas cosas innecesarias. Establecemos la primera restricción para que los valores ingresados estén en un intervalo de 1 a 60. Porque acá dice en una parte del problema que dice, cada caso de poder se describe utilizando dos líneas. La primera línea contiene un número entero n que indica la cantidad de vértices. Que sea mayor o igual a 1, a n. Que n sea mayor o igual a 1 y que menor o igual a 60. Y la segunda línea contiene n enteros y que representan las coordenadas en el eje y de cada vértice. Bueno. Cantidad de vértices. Y acá le hago el scanf de la cantidad de vértices que vamos a tener. Lo que hago es almacenar memoria para el arreglo de solución. De tipo entero. Luego hago un struct dato de i que struct dato tiene el usado. Bueno, lo de siempre. Digamos, yo como que copié un poco y pegué todo lo, digamos, la estructura general de la backtracking. Y la fui modificando. Acá bueno, hice la validación. Quedate en el main ahí un poquitito. Vos lo que estás haciendo de la línea 105 a la 108, estás validando que el valor de n esté en el rango correcto. Si n, ¿qué sería? La cantidad de coordenadas i que va a ingresar el usuario. Claro. Que acá las ingresa. ¿De dónde salen las coordenadas x? Porque un punto tiene una coordenada y y una coordenada x. ¿El x no lo puse? No, no, sí lo puse, pero lo puse acá arriba. Aún está. Me acuerdo que sea acá. Está bien, pero ¿qué sería la coordenada x? Conceptualmente hablando. Sí, son dos. Bueno, la coordenada x es un punto en el eje x. Que no sé cómo explicarlo. No, no es eso lo que, no te estoy preguntando desde el punto de vista algebraico. Te estoy preguntando con respecto a este problema. Si yo estoy ingresando las coordenadas i de los puntos, ¿en qué consiste el problema? En definitiva. ¿Qué voy a hacer con esas coordenadas i? Pueden ayudar, eh, Alejo. Pero no es lo mismo, profe. O sea, porque yo lo que hago es, o sea, ¿qué quieres? Lo mejor sería añadir otro dato más acá. No, no, no. Yo no quiero nada, eh. Yo te estoy preguntando para entender nada más. Claro, no. Yo lo que hago es cargo todos los i, ¿no? Y yo ya sé que voy a tener x, o sea, el primero va a ir en cero, el segundo va a ir en uno y así el segundo sucesivamente. Entonces yo lo que hago es que, bueno, que vaya desde i hasta cero y, bueno, que en la posición i, ¿qué sería c? Ah, ya hay un problema acá. Acá ya hay un problema. Bueno, tranquilo, tranquilo, ¿sí? Volvamos al mail un segundito. Ah, no, pero después acá la quiero arreglar. Pero bueno, ya tendré que haberlo. Vos estás ingresando los valores de i solamente porque en los valores de x son las decisiones que vos vas a tener que tomar. El orden en el cual vas a acomodar esos valores de i para cumplir con determinadas restricciones. ¿Podés volver al enunciado y leer qué es lo que nos pide? Eso es porque cada, o sea, cada x solamente lo que hace es un x más 1. O sea, el primero es el cero, luego es uno, luego es dos, luego tres, luego cuatro. Y nosotros decimos en x igual a 1 es tanto el valor de i. Por eso solamente cargamos i. Claro. Si ustedes se fijan, dice, dada una secuencia de n coordenadas i, se quiere conocer el número total de formas distintas de ordenarlos. Asumiendo que el primer punto tendrá la coordenada 0, 0, 1, la siguiente en 2, la siguiente en 3 y así. ¿Qué significa esto básicamente? Que x va a estar dado por el orden de los valores de i. ¿Sí? No significa ordenar i. ¿Sí? Significa que yo voy a permutar los valores de i para generar distintas combinaciones. Y yo después voy a considerar la combinación que se da entre el valor de i en el orden en el arreglo, a donde haya caído, con respecto a su posición en el arreglo, la cual voy a considerar que es la coordenada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La coordenada x. Pero, o sea, yo eso es estático. O sea, yo siempre voy a tener la misma coordenada para distintos números. No es estático. Vas a tener una coordenada. A ver, en una combinación, la coordenada x que corresponde al punto 3, ¿sí? En la coordenada del valor 3, va a tener distintos valores de i. Claro. En cada solución distinta. Sí. Porque yo voy a estar intercambiando justamente esos valores de i en el arreglo, para generar distintas decisiones. O sea, que yo te voy a decir. Es una primera parte del problema, que es una parte bastante simple, porque ustedes, basándose en lo que ya han hecho, podrían encontrar todas las permutaciones de i y mostrar justamente eso. ¿Verdad? Sí. Eso está hecho. Bien. Perfecto. La segunda parte del problema dice, además, se desea imprimir y contar en cuántas de esas ordenaciones, los ángulos internos formados en todos los vértices, tac, 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 ahí te va dando la coordenada x con la coordenada y, no se forma un ángulo mayor a 180 grados. ¿Bien? Bueno, volví al código ahora. Veamos la primera parte, cómo resolviste eso. Bueno, yo vengo a lanzar la solución, que acá donde saco todo, le paso el arreglo i, donde están cargados todos mis i, por así decirlo. Le paso el inicio, el fin, y una variable contador, que para saber cuánto número de ordenaciones tengo. Bueno, esto es lo que hago. Acá es donde, ah, acá es donde valido yo si es pendiente o no. Pero, uy, ¿y esto? ¿Por qué se pone así? Bueno. No sé, la verdad no sé. Acá es donde valido yo si es solución o no. ¿Qué es donde es solución? A ver, entonces sería que yo, acá es donde declaro mi, ni yo entiendo mi código. Qué horrible, por Dios, tendrían que empezar a hacer anotaciones, porque en el momento lo entiendo y después cuando lo dejo no lo entiendo más. Bueno, acá lo que hago es declarar un pendiente, un x. ¿Cuándo alcanzaste una decisión, Agustín? O sea, ¿cómo cuando alcanzaste? Acá. En ensayar solución. Pero, ¿cuándo alcanzás, cuándo vos alcanzás una solución? ¿En qué condición? Y depende. Fíjate, el código de la función es solución. Ah. Paso igual a n. O sea, yo le mandé lo mismo que había. Acá tendría que poner todas las cosas, ¿no? ¿Por qué? No, 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 no. Pará, pará, pará. Es solución es una pregunta. Llegué al final de mis decisiones. Acuérdate que backtracking es tomar una secuencia de decisiones. ¿Cuántas decisiones tenés que tomar en este problema? N. ¿Por qué? Porque vos tenés que permutar los valores de n, perdón, de i, hasta n veces. Claro, entonces eso no se toca. Eso está perfecto. Estamos bien hasta ahí. Bien. Entonces, una vez que valide eso, paso a la otra validación, digamos, para saber si es solución verdaderamente o no. O sea, más allá de la solución. Volvés a ensayar. Volvés a ensayar. Vamos a ensayar. Acá estamos. Bien. Si es solución, significa que vos ya tomaste todas las decisiones. Bien. Ya pregunté. Por lo tanto, lo analizamos. ¿Querés que lo analicemos primero a esto? Cuando ya tomaste todas las decisiones, a ver cómo lo estás haciendo. ¿O querés que vamos por la otra rama? No. Vamos por acá a ver si hay algo mal. Porque si está mal el caso base, después el else. No creo que funcione. Bueno. Entonces, ¿vos qué estás haciendo ahí en esa solución? Mostrar solución. Un arreglo de valores de, supongo que para los valores de X. Sí. No, es pendiente. Creo dos arreglos. Uno para las pendientes y otro para los valores de X. Bien. Uno para los cálculos de pendiente. Que en cada posición esté la pendiente, digamos. O sea, que en pendiente cero esté el valor de la pendiente cero. O sea. Te hago una pregunta. ¿Y por qué los creás en esta función y no dentro de mostrar solución? Al final, pendiente y X no los vas a usar después de esta. O sea, vos terminaste. Es como que lo estoy declarando. O sea, lo estoy declarando como si lo fuera a usar en ensayar solución. Pero no lo estoy a usar. O sea, que sería indiferente si los declaro acá o allá. La diferencia es que si lo haces acá, los tenés que pasar a mostrar solución como argumentos. Y si lo haces directamente en mostrar solución, quedó encapsulado dentro de mostrar solución. O sea, que podría empezar haciendo un cambio ya. Y así mostrar solución es un poco más independiente. Exacto. Entonces, esto lo vamos acá. Bien, ya empezamos con el primer cambio. Es lo mismo. Pero no es lo mismo. No sé por qué supondrás. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Claro, es lo mismo, pero no es lo mismo. Voy a cambiar un poco el esquema porque me molesta, la verdad. Y no entiendo. No, no sé, la verdad. Y se sigue poniendo. A ver si lo cierro y lo vuelvo a abrir. Ahora, ajá. Ahí está. Mientras volvemos al problema. Chicos, ¿el resto lo va siguiendo bien a lo que vamos conversando? Sí, pero... Por favor, intervienen. Estamos aprovechando que Agustín avanzó con esto para ver el problema, cómo lo solucionó. Pero si algo de lo que voy diciendo genera ruido, por favor, me frenan. ¿OK? Ahí está, profe. Ahí le... Bueno, ahí declaré los dos. O sea, que es verdad, lo dejé independiente. Digamos, si total después no lo voy a usar. Acá es donde vengo y hago el cálculo de pendiente. Yo que le voy a pasar el arreglo X. Que es donde tengo cargado ya mis números, supuestamente. Ah, no. Los cargo ahí adentro todavía. O sea, que este ni siquiera... No, o sea, que este no... Podría no estar tranquilamente acá. Para no pasar como argumento otro más. Así que me vengo para acá. Ahí te lo borro. Y esto lo declaro acá. Ahora mí que habré tocado alguna configuración o algo. No sé, algo habré tocado. Fíjate... Fíjate que tenés que trasladar la declaración del puntero X también. Ah, bueno. Entonces, de acá lo voy a eliminar. Listo. Ahí estamos. Bueno. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Los cálculos de pendiente, ¿no? ¿Cómo se calcula una pendiente? Bueno, el cálculo de pendiente es este. Este es el cálculo de pendiente. O sea, vamos a verlo mejor acá para no marearlo. O sea, lo que tengo es un delta Y y un delta X. Es la variación en Y sobre la variación en X. Te hago una pregunta. Según este problema, ¿sí? Donde lo que importa es el orden. ¿Qué variación en X vas a tener entre puntos? ¿Y sería así el 1 menos 0 o el 2 menos 1? 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. Siempre es 1. 2 menos 1. 1. 1. 3 menos 2. Ah, siempre es 1. Bien. Significa de que vos te podés obviar. De esta parte. Este es Matías, un guacho. Mirá lo que les hizo. Les puso ahí una cosa para que ustedes hagan un cálculo extra al dope. Para que pensemos un poco. Pero bueno, a mí me dio la cabeza. Pero yo acá, claro, acá me... ¿Por qué? Yo acá sí lo puse. Porque yo lo que tenía en cuenta es que cuando empieza en 0, ¿no? O sea, bueno, pero siempre divide por 1. O sea, y acá dividiría por menos 1. ¿Por qué? Y porque si yo en la última posición es 0 menos 1. O sea, ¿cómo lo digo? O sea, es la posición final menos la inicial. No, 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 no. Vos tenés una secuencia de puntos que están en el rango entre 1 y ¿cuánto era? Y un menor, no sé cuánto. No, 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 esa es la cantidad. Pero cada punto, ¿sí? Se supone que empieza desde el x igual a 1 en adelante. ¿No? Por lo tanto vos vas a tener que comparar siempre un punto con respecto al anterior. Y siempre la diferencia con respecto al anterior va a estar dada de 1. Bueno, entonces puedo proceder a borrar lentamente esto. Permiso. Entonces, ¿para qué declaro x yo? Ahí quería llegar. Entonces, ¿puedo proceder lentamente? No, 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 pero a ver, entonces, ¿qué sería lo útil de esto? El x no va directamente, lo borro. Y si lo querés dejar, lo dejamos, pero hasta ahora yo no le estoy viendo mucha utilidad. Bueno, cualquier cosa lo volvemos a declarar y listo. Bueno, entonces este for está de más también porque no tiene sentido. ¿Por qué? Quiero que debo acá. Acá como que a cada valor le pongo cero. ¿Para qué? Ni yo sé. Bueno, sacalo. Ahí está. Bueno, cálculo de pendiente. ¿Y qué es lo que hace? Solución. Entonces acá tengo que venir a la parte de generar candidato. Básicamente lo que vos necesitas saber es. ¿Qué hay en la solución? No. Que la solución es correcta. Eso es lo que vos querés hacer con cálculo de pendiente. ¿No? Sí. Bien. Entonces, lo que vos vas a hacer es recorrer el conjunto de decisiones que tomaste, que es lo que forma tu solución. Solución, básicamente, te va diciendo qué coordenada de I elegiste o no. Para ese orden. Si es la correcta para ese orden. Si no, si es de esa coordenada de I, es la correcta. Volvamos a decirlo. A ver, lo volvemos a repetir. Vos ya decidiste el conjunto de soluciones, de decisiones. Ya ordenaste las coordenadas I de una determinada forma en particular. Bienvenido, Matías. Buenas, ¿cómo están? Solo entré a chusmear un ratito. Te estábamos cuereando recién. Profe, una consulta. El jueves después de rendir, ¿vimos la parte de las reinas, la ramificación y poda? ¿O yo no le presté atención? No, conmigo el de las reinas no. Ah, bien. Tenía esa duda. Gracias. No, no, vimos el de los ángulos. El de los ángulos, ese. La duda se generó, Mati, porque cuando vimos el de las reinas conmigo, llegamos hasta la parte de validar la decisión al final. Y le pregunté si habían visto la parte de podar. Ramificación y poda. Bien. O sea que yo vengo un poco embalado, aunque sea el ramificación y poda, porque yo lo que hice fue en esa solución, aunque sea eso, no en el final. Aunque sea eso, está bien. Bueno, en cualquier caso, lo que estábamos viendo era la solución que propuso Agustín para él, de los ángulos y algunas dudas que él estaba teniendo sobre, bueno, hasta ahora encontramos un par de arreglos dinámicos declarados que al final parecía que no eran necesarios. Bueno, entonces veo que muy poquita concurrencia. Es como que se le acaba de caer en internet a Olmedo y a Kevin salieron los tres juntos. Ah, porque corte de luz. Sí, hubo un bajón, sí. No, 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 está programado para Barrio Parque, para todos esos lados. Sí, el programa es de la... Es más, casi llega a mi casa, así que casi me pierdo esta maravillosa clase. Pues, bueno, no molesto más, sigan tranquilos. El ejercicio de forma de chumba. Bueno, volvemos entonces a... A eso, ¿no? Estábamos en cálculo de pendiente, que todavía ni siquiera lo analizamos. No. Lo que sabemos es que los valores de X en realidad corresponden a las posiciones del arreglo. O sea, Y, en definitiva, corresponde, la Y latina del for, corresponde a la coordenada X del punto. ¿Verdad? Sí, perfecto. Sí, 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 sí. Y lo que estamos diciendo es que la coordenada Y de cada punto es la que vos tenés en solución. Sí. Bien, perfecto. Bueno, cuando vos empezás a calcular las pendientes, ¿cómo las calculás? Y, o sea, yo las tendría que calcular, como X no nos importa, yo tendría que, porque siempre uno, yo tendría que calcular la diferencia. Bien. Bueno, ahí. Ahora, ¿yo qué planteé? Como, no sé, capaz que yo me hice lío. Como la primera, o sea, el primero era cero, cero, y el otro era, o sea, la primera. Claro. Entonces, yo, bueno, acá por eso tengo menos y acá no tengo más. Por eso hice tres. Bueno, pero suponete que vos, ¿cuál es la pendiente del ángulo? Perdón, la pendiente del primer punto. Del primer punto. ¿Tenés pendiente? ¿Tenés pendiente? No. El primer punto. O sea, que esto no sirve. Ah, no, sí que sirve, porque no tengo pendiente. Sí, es igual a cero, está bien. Y si otro es pendiente, ¿para qué lo pones? O sea, es como redundante. Pero para que tenga algo pendiente. Acá lo pendiente es descubrir cuál es la pendiente. ¿Sería así? Claro. Tal cual. Bueno, a ver, vamos a irnos pensando entre todos, ¿sí? ¿Cómo calculás una pendiente entre dos puntos que están, que son consecutivos? X1 menos X0, o sea. Sería Y1 menos Y0. Sí. ¿No? Básicamente lo que estás haciendo es la línea 22. 22, sí, exactamente. Perfecto. Entonces, vos en pendiente lo que estás buscando es tener guardadas las pendientes asociadas a cada par de puntos. Ah, exacto. Entonces, ¿por qué si la pendiente siempre va a ser Y2 menos Y1, no directamente calculamos siempre así, sea cero, sea 35, sea lo que sea? ¿No tendría que dar siempre lo mismo? Agustín. O sea, ¿cómo Y2 menos Y1? O sea, sería esto menos esto, así. Esa última línea nomás en el for, esa última línea. Sí. Sí, sí, es así. Tenés razón lo que decís, pero ¿no va a generar algún error con la primera y última coordenada? Para mí no, porque tenemos almacenado cero. Tratemos de pensar un caso donde dé el error. Cuando sea cero, nomás es otro coordenado. Va a ser uno menos cero y listo. Claro. Sí. Y cuando sea más adelante va a ser, qué sé yo, siete menos cero y va a dar siete. Ponele que si es siete la... Sería cero menos siete. Cero menos siete. ¿Vos tenés cuál es la razón? Tres razón, tres razón, tres razón. Sí. Cero menos siete y listo. La pendiente sigue siendo menos siete. No hay... Según yo eso no fallaría. Se tendríamos... Y ahí tendríamos que validar si eso es una respuesta correcta conforme a lo que queremos o no. Ah, y la otra cosa es que esas dos no las contamos. El problema aclara que esas dos, esas últimas dos, es como que no... Veamos, nosotros tenemos n decisiones que tomar y a esas n decisiones le tenemos que sumar el primer punto, que sería la coordenada cero, cero, y el último punto, que sería la coordenada n, cero. ¿Se entiende? A ver, voy a leer un... Vamos a leer de nuevo. Sí, 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 sí. Para valor el vértice uno, asoma que el punto anterior era cero, cero. Para valor el vértice de n, asoma que... Papá, n más uno, cero. O sea que esto va a ser x más uno y cero. En realidad ahí, ahí está mal, sería... A ver, déjame pensar, porque las coordenadas en x... Empiezan... No, está bien, porque estamos empezando considerando cero, cero, un punto extra. Por lo tanto, las n coordenadas van a empezar en uno. Llegó hasta n y en n más uno tenés la coordenada final, la que le estamos agregando. Básicamente, si ustedes están dibujando montañas, ¿sí? Serían los extremos de las montañas cuando tocan el eje de arcisa. Claro. Esos dos puntitos los que estamos poniendo. ¿Bien? Sí. O sea, yo voy a tener... Esto va a ser mi... A ver, va a ser igual a n más... Bueno, menos cero. Claro, no pasa nada. O sea, no modifica nada, o sí. Para el último caso, o sea, para este, debería quedar en negativo la pendiente, sí o sí, porque va bajando. Y para el primero, estaría bien que sea el valor igual a... Eso es lo que pensé yo. A ver, no sé si me entienden. O sea, que no haya diferencia, sino que directamente que sea el valor positivo de esto, porque algo restado en cero es el mismo valor. Y después es el valor negativo, digamos, del valor final de i. Bueno, a ver, coincidimos por un momento en que lo que estás haciendo... Mostrame el código nuevo. Sería... La línea 22 lo vas a tener que hacer siempre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Si lo vas a tener que hacer siempre, ¿debería estar dentro de un i? No. No, no, no. Está bien adentro del for, pero... Y, bueno, probemos así, si no, después de cosas la... Capaz que están real cohetes esas validaciones que he hecho yo. Ahí está. Eso sería. Bueno, ¿borraste el resto o me parece a mí? Sí, sí, todo lo otro lo borré. Bueno, ahora te voy a poner en un problema. ¿Ah? Te voy a poner en un problema. A ver. ¿Puedo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale i en la primera iteración? Cero. Ajá. ¿Y i menos uno? ¿Y tiene un valor de pendiente? Responde la pregunta. Ah, i menos uno, cero. Acá. ¿Cómo cero? ¿Y menos uno? Sí, i vale cero. ¿Cuánto es i menos uno? Menos uno. ¿Y qué tenés en la posición menos uno? ¿Y por qué largamos en cero y no largamos en uno el cicloform? Probemos. Bien. Perfecto. Ahora la pregunta va para Alejo. Sí. Estamos listos. ¿Qué? ¿Estás listo? Perfecto. Sí. Sin repetir si se aplastó. La decisión que tomaste en el paso cero, ¿la vas a considerar o no? ¿O no? ¿O no? Y si en lugar de, no, porque luego se me va en la pendiente si yo pongo i más uno. O sea, se me excede la regla. Bueno, a ver. Por eso no sirve. Pero por eso yo tenía que ser. No, no está mal, no está mal, pero exploremos la idea. Volví al PDF. ¿Cuál es la condición que nosotros queremos validar? ¿Por qué calculamos pendientes? Quiero saber si es mayor. O sea, si las pendientes entre un punto y el otro son iguales o mayores. O sea, si la pendiente del uno es mayor que la del do, es porque, ¿cómo se llama? Es igual o mayor a 180 grados. Acá lo dice. ¿Se entendió? O sea. Si dos pendientes son iguales, significa que tenemos un ángulo de 180 grados. Claro. Y si uno es uno y el otro es dos, quiere decir que es mayor a 180 grados. Entonces, no va. No sirve. Bien. Entonces, lo que vos querés es filtrar aquellas pendientes que son mayores o iguales a la pendiente anterior. Esa sería la idea. Bien. Bien. Volvemos a tu código. El problema, profe, no estaría solucionado si nosotros hacemos i igual a 1. Se almacena en pendiente en i menos 1. Solución. I menos, no, i. ¿En la posición n menos 1? Menos solución i menos 1. ¿Algo así? ¿O no? Básicamente, básicamente, vos acá querés comparar el cálculo de la pendiente que estás sacando con la pendiente anterior, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. O sea que va a haber un if, me imagino. Básicamente, vos querés decir, si ángulo mayor a 180, entonces, salir. Claro, ¿qué es lo que es lo que estoy haciendo acá? A ver. Bien, bueno, perfecto. Pero en lugar de recorrer dos veces, dos veces todo. ¿Por qué no ese que dice cont bandera? Es para saber yo si alguno de los valores tuvo mayor, o sea, dio, alguno de los puntos de la solución dio mayor, porque esto después se resetea todo, ¿no? No, no, está claro. Pero básicamente lo que te interesa a vos es entrar en el if de la línea 36 solamente cuando el cálculo de pendiente fue correcto. Claro, exacto. Bien, entonces, ¿por qué no haces que el cálculo de pendiente te devuelva un entero, ¿sí? Y que devuelva uno en caso de que las pendientes sean correctas o cero en caso de que sea incorrecto? O sea que quiere que esta validación la hagan cálculo de pendiente. Toda esa validación la podés llevar arriba. ¿Con el for o sin el for? Con el for, llévate todo como está. Después vemos cómo lo integramos. Yo todavía no entiendo qué toqué para que se me remarque eso. Bueno, ahora, para que esto funcione, Agustín, la función calc pendiente debería volver un entero. Ajá, entonces, tipo int y un return. ¿A dónde? Acá lo debería hacer el return, ¿no? Ese return debería ser return cero, podría ser cuando encuentre un error. Entonces, en el caso base sería. Ah, no, acá sería porque acá encontraría el error. Claro. Y ahí abajo, no, 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 ahí fuera del for. Si llegó al final sin encontrar errores, diríamos de que el cálculo es correcto, ¿no? No, no debería declarar nada. Bien. Date abajo a mostrar solución. No le tengo más a nada, no. Acá. Ese cálculo de pendiente lo vas a poner en lugar del if. Perdón, dentro del if, como condición del if. No lo inicializo en nada, ¿no? No. No hace falta porque lo vas a inicializar ahí. Y en vez de con bandera, decís bandera. Bien. Fíjate que podrías haber usado directamente la llamada a la función en el if. Sí, pero está bien como lo planteaste. Ah, todo esto acá adentro. Sí, sí, sí. Sí. Y por cómo lo estamos planteando, en realidad está al revés. Si cálculo de pendiente te vuelve cero es porque salió por un error. Salió. Por un error. O sea, si es igual a 1. Si cálculo de pendiente es igual a 1, significa que encontró una solución. Perfecto. Y lo que vos estás haciendo es mostrar los puntos cuando encontrás, bueno, mostrás los puntos en ambos casos. Solamente que en 1 decís que hay solución. Que es la solución 1. Claro, que hice copiar el profe Mati acá, que quedó re fachero esto. Perfecto. A ver, mostrame cómo lo estás haciendo. Bien. Cerrás y ese if lo pones solamente para imprimir solución. ¿Cómo? Mover el if antes de la línea 40. O sea, sí. Antes de la línea 40. Ah, o sea, sí. Sí. Ah, y esto lo elimino. Exacto. Porque vos de todas maneras siempre vas a imprimir. Sí, siempre voy a mostrar. Sí, 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 sí. Claro, claro, es verdad. Ahí estaría, ¿no? No, pero de esta forma no se me imprimiría solución porque esto va a imprimir, 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 imprimir. Entonces esto tendría que meterlo adentro el for. No, 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 no. No, porque vos querés imprimir el e-solución una vez, nada más, cuando terminaste de mostrar el conjunto de puntos. Vos mostrás todos los puntos y al final, antes del barra n. Ah, es cierto que no es, es cierto que no basta todo, es cierto que esto se va reseteando. Lo que tendría, lo que te quedó ahí dando vuelta en el else es imprimir el barra n, ¿no? Ajá, exacto. En realidad lo estás poniendo ahí abajo. Borrar el barra n al pin de la línea 41. Perfecto. Ahí está. Entonces, ahí está. ¿Y ese es el mismo? Sí, 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 donde quieras. Donde quieras, da lo mismo. Bueno. Y esto es el contador general, ¿no? Revisemos lo que estás diciendo acá, ¿sí? Básicamente, mostrar solución va a imprimir en el for de la línea 37 todas las decisiones que tomaste. ¿De acuerdo? Sí. Y solamente va a imprimir el mensaje solución cuando bandera sea igual a 1. ¿Cuándo bandera va a ser igual a 1? Cuando cálculo pendiente. De correcto. Haya recorrido todos los puntos validando que una pendiente con su inmediata anterior, ¿sí? Son menores. Vamos a cálculo pendiente a ver si quedó bien. Bien. El cálculo pendiente lo estás haciendo en la línea, en el for de la línea 15. Sí. Y estás calculando todas las pendientes excepto una, la última. La última, sí. ¿No? Sí. Si yo le pongo igual. No, no, porque el problema es que tu arreglo pendiente tiene una posición menos, ¿sí? Lo que vos podrías hacer sería que cuando haces la reserva de pendiente, le reserves una posición más y en la última posición le pones la coordenada 0. Y ahí sí podrías ir hasta menor o igual. Bueno, pero ¿y por qué no voy hasta 0 y así no? O sea, porque yo acá estoy perdiendo un valor. ¿Cuál es el valor que estás perdiendo? El 0. La posición 0. La pendiente entre 0 y el primer punto. Claro, pero o sea, yo podría modificar esta parte. ¿O no? ¿El enunciado establece si los valores de i van a ser, podrían ser negativos? No, no, no. Ya sé, está mal esa parte, pero no podría ser un if que si esto es igual a 0, entonces pendiente la posición i, o sea, en 0, sería lo que había hecho yo antes. Sí, Agustín, escuchame, volví al PDF del problema. ¿Qué valores válidos son los valores de i? Ah, esa es la cantidad, pero cada coordenada i, ¿qué valor puede tener? No puede ser negativo y no puede ser, no pueden tener dos coordenadas iguales. O sea, no pueden haber dos. No puede ser 0, tampoco. Ah, perfecto. Acá lo dices, es verdad. Listo. Entonces, voy a hacer un arreglo para... Disculpame. Significa que la primer pendiente necesariamente va a ser positiva. ¿No? La pendiente que se forma entre la coordenada 0, 0 y el primer valor de i que hayas elegido. O sea, que no hace falta validarla. La última, en cambio, podría llegar a ser 0, el último valor de i. Entonces, acá en el if de acá adentro también le podría decir, acá ya le declaré un valor más, n más 1. Bueno, te hago una pregunta. ¿Por qué lo dejaste en mostrar solución al arreglo pendiente? Al pedo. No sirve de nada. O sea, le estoy... Ahí estamos. Fuera. Ahí estamos. Bien. Ahora sí. Perfecto. Bueno, ahora como declaraste un valor más, podrías ir hasta una posición más en el for de la línea 17. Perfecto, perfecto. Entonces, acá, ahora sí podría ser así. Lo único que te va a faltar es... Un if acá adentro. Disculpame, disculpame. En realidad, el problema no lo tenías con pendiente, el problema lo tenías con solución. Porque la última coordenada es la que vos necesitás alcanzar. Alcanzar, la que está en la posición n, que sería cero. O sea, acá solución le tendría que le declarar un valor más. Vos, en solución, vas a tener n puntos. Sin embargo, vos querés llegar hasta n... Un valor que no existe en solución. Claro. Que vendría a ser la coordenada cero que estamos agregando. Perfecto. Perfecto. Escuchame. Y si en vez de agregarlo, ya sabés que va a ser cero. Agregamos un cálculo al final de la pendiente. O sea, ¿cómo? Básicamente lo que vos necesitas es a cero restarle el último valor de i. La última decisión que tomaste. Y vas a tener la última pendiente. La última pendiente manejala como una variable aparte. O sea, acá quiero... Sacale el igual, sacale el menor o igual que pusiste en la línea 17. Y esto lo saco también. No, no, déjalo. Y en la última pendiente, básicamente, ahí vas a poner... Pendiente en n sería. Pendiente n. Ahí, ¿qué le vas a poner? Y ahí le voy a asignar solución. No, ahí le tendría que decir un valor. Sería cero. Menos. Menos. Cero menos. El último valor, que sería solución en la posición i. En la posición i. Que sería n. En realidad sería en la posición n menos 1. Porque acordate que ese arreglo empezó... Se va hasta n menos 1. Sí, sí, sí. Perfecto. Soluciona la posición n menos 1. Ahí estaríamos. Bien. Bueno. Y después, ¿qué es lo que vos haces? Recorres el arreglo de pendientes, que ese sí va a ir desde cero hasta n más 1. Eso sería así. Claro. Pero hay un detalle. Como vos ya estás sumando 1 en la línea 23. ¿Esto no haría falta? No, no. Sí, sí, sí. No hace falta que pongas el igual. Ajá. Sí. Porque vos la última pendiente la vas a considerar con esa condición. Perfecto. Si no, la debería... No, sí, sí, sí. Está bien así. Si no, no podría ser la comparación. Bien. Te falta la pendiente en cero, que no vas a tener nada. Entonces, acá lo inicial es un 1. No, fíjate. Claro. Ahí debería, ¿no? Bien. ¿Pruebo? Pruebo. La otra cosa que podrías haber hecho sería haber calculado la pendiente cero, que es la que va a ir entre el punto con coordenada 0, 0 y el punto con coordenada solución 0, 1. ¿Se entiende? Posición 0. No. ¿Sí? Claro. Soluciona la posición 0. Entonces, acá sí. Y ahí podés ir desde 0. Y ahí yo creo que debería quedarte. Lo que no vimos todavía es... Ah, la parte de... Bueno, vamos a ver eso. Cómo se generan los candidatos. Candidatos, acá. Bueno, la lista de candidatos en salir solución es acá. Generalista de candidatos. Me vengo acá. Bien. ¿Quiénes son candidatos? Son las personas de las permutaciones, ¿no? Todos los valores que no hayan sido usados todavía. Todavía, sí, sí, sí. Y acá sí es que no fue usado. Vos estás utilizando un arreglo datos que veo que tiene un miembro usado. Claro. Bien. Cuando le pones 1, ha usado, significa de que ya lo usaste y por lo tanto lo deberías quitar de las generaciones de candidatos posteriores. Y para volverlo a habilitar, le pondrías ha usado el valor de 0. ¿Sería así, no? Sí, 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 acá. Perfecto. Bueno, parecería ahí que está. A ver. Vamos a ver, lo corro ahí se ve bien, ¿no? Vamos a probar con 4. A ver si da. Te tengo que ingresar el 7, el 6, el 4 y el 5. Claro. El número de total de generaciones es 24. Esa parte está bien. Lo único es que no me validó. Las pendientes. No llegó a mostrar los valores, el 4, 6, 7, 5 lo tenés, ¿no? 4, 6, 7, 5, sí. No, 4, 6, 7, 5, 5, 7, 6, 4. Bien. Vamos a tu código de nuevo, a ver qué pasó. Sería en la parte de solución. Mostrar solución. Cuando llamás a mostrar solución. Sabemos que se está imprimiendo. El problema está en bandera. Bandera debería ser igual a 1 y eso evidentemente vuelve a ser. No, eso debería ser igual a 0, ¿no? Sí, la... Para, 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 para. No, porque si no te va a imprimir todo, la solución te va a decir a todo. El problema es que está alcanzando esa condición demasiado rápido. ¿Sí? No entiendo. Yo tampoco. Que está saliendo siempre por esa condición. Pendiente. Claro, porque es 0. Sí, esa parte sí la entendí. Claro. El problema está en cómo está planteando esa condición. Esta. Para mí, sí. Si yo tengo lo que está en la posición 0 es mayor igual a lo que está en la posición 1. Pero para, disculpame. Vos tenés que comparar con respecto a la pendiente que está por delante o con la pendiente que está por detrás. Con la que está de atrás. Entonces sería el revés. Sí. Con razón. Qué desastre. No, no sé. No sé si se soluciona. Vamos a ver. A ver. O capaz que ya estoy tan mareado que no sé ni lo que escribo. 4, 5. Solución. Solución. Sí. Puede ser. Verá. Falta ahora hacer un contador para saber cuántos números de ordenaciones es válido. Lo podría hacer acá mismo. Acá. Un contador global puede ser. No, no. 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 Pero venís haciendo todo con funciones. ¿Para qué vamos a meter un contador global? De última vez. Claro, acá le metí un contador. Este. O sea que yo cuando entra acá le podría poner otro contador más. Sí. Otro contador global. Vale, global no. Que paso con funciones. Que sea variable. Digamos. O sea que vaya, va a ser que le powers o la dirección y se vaya modificando. Como hice con este. Que es el contador general. Bueno. Vamos a hacerlo de la misma forma. No, no sería solución. No, no sería solución. Sino sería total. Sería total. Sería solución. Este. Contador. Solución. Contador solución. Contador total. No sé si esto se debe hacer en programación. Yo no tengo ni idea. Pero a mí me parece algo práctico. ¿Qué cosa? No sé, estas cosas raras que hago yo por ahí. ¿Qué? ¿Pero qué es lo raro? No, no sé. Capaz que yo me mareo mucho haciendo cosas que se pueden solucionar con. A ver qué le pase primero. Solución. Sí, solución. Sería solución. Solución. Y total. Enzo, Kevin, ¿cómo anduvieron con esto? A Enzo no se le habrá cortado la luz. ¿Pero está conectado? No, acá estoy. Ah. No, yo no había avanzado mucho, profe. ¿Pero pudiste seguir más o menos lo que hicimos ahora? Sí, dentro de todo bien. En el último, creo que me perdí ahí un par de veces. Por ejemplo, cuando usted le dijo que compare con el anterior, yo iba a decirle que tenía que poner I menos 1 antes. No hubiera I más 1. Fíjate que en realidad es igual. Podés hacerlo de las 2 formas. Lo que hizo Agustín fue ir a fijarse en el punto siguiente y comparar con el actual. Pero él podría haber comparado el actual con el anterior, que habría sido usar I menos 1. ¿Por qué? ¿Qué toqué acá? Ya rompí, ya rompí. Bueno, todos vieron que anduvo alguna vez, ¿no? Una vez anduvo, pero ahora ya no sé por qué no anda. Me hubiesen dicho que le sacaba screen. Ahora que le pones contadores, no anda. Ensayar solución, a ver dónde va esto. Va acá. Ensayar solución. Y después, ah, acá he mostrado solución, lo paso. No, está bien, está bien, está bien. O sea, que le debería pasar un int. Bueno, tengo que como edificar todo. Qué flojera. Pero bueno, todo sea para que quede igual que el del profe más batí. No sé por qué cuando me toca programar a mí, o sea, cuando yo tengo que intentar explicar lo que yo hice y presento la pantalla, no puedo. Te cuesta explicar. Sí, una banda. Una banda, no sé por qué. A ver esto, ¿qué está faciando? Tendría que pasar las direcciones, ¿no? Ay, 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 que toque. No, así. No. ¿Cómo era que había hecho yo antes? No sé, no me acuerdo. A ver, vamos a volver todo para atrás porque. Esto lo vamos a dejar todo como estaba. Y vamos a agarrar de nuevo. Bueno. Vamos a volver más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más y está. Ay, falta algo más nada más. Acá. Esto no está siendo usado. Y sería contador. Ah, porque acá, claro, nada que ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno, escuchame un segundito, Agustín. Sí, sí, acá está el problema. A veces la solución más fácil consiste en hacer algo cuestionable desde el punto de vista técnico. Crear una variable global y no la pases como argumento. Sí, sí, pero igual, ¿cuál era el problema, profe? Si yo estaba haciendo todo como arreglo en vez de haberlo definido como contador, o sea, ahí está el problema. Por eso nunca funcionaba. ¿Por qué hiciste estática esa variable? No sé. La verdad no sé. Se lo copié y pequé de otra, de una función. Entonces, no, o sea, lo dejé así como funcionaba. Digo, ya está, lo dejo así y después lo veo más adelante. Sí sabía que eso estaba mal, pero... Es más, cuando entré al código me di cuenta que me había olvidado de borrarlo, pero después con todo el mareo que sufrí. Capaz que ahora tocas y ahora explotas, porque lo único importante era el estático. Escuchame, andate abajo, al final del mail. Duplicar la línea de la 107. Ponerle ordenaciones correctas. ¿Ves? Y ahí ponele con 2. O con solución. Con solución. Te vas a ir antes de la llamada de ensayar solución y vas a escribir con solución es igual a 0. Y ahora te vas a ir punto y coma, ¿no? No, 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 no. La vas a declarar como global a la variable. Ajá, vamos a hacer cochinada. Sí. Nos aseguramos que funciona y después lo... Bueno, acá ya sería global, ¿no? Sí. Ahí está. Fijate si funciona. Perfeño, perfeño, perfeño. A ver, vamos a probarlo. Vamos a meter 5, 7, 6... ¿Y cuándo lo incrementamos? No, no, estamos probando nomás. Estamos probando. ¿Y algo en la variedad de esto? Uh, no, encontrar algo que no es válido. Bueno, mejor. No, y acá lo incrementaríamos en esta parte de Gadindro. Claro, pero... Ah, claro. Sí, sí. Pero... Se ve el consenso. Que aparezca. Creo que pusiste mal. Dos vatos. Puedes 4. Puedes 4. Puedes 3-105. No, no, no. Sí, sí, sí. Estaba... No, no, sí. Puse mal, puse mal. Pero estaba probando nomás. Puedo copiar así nomás rápido. 4, 7, 6, 4, 5. Ahí está. Funciona. Bien. Correcto. Bien. ¿Esto es backtracking o es backtracking más ramificación y poda? Ah, y le cambio el nombre también. Backtracking más ramificación y poda. ¿Por qué pensás, Alejo, que hay ramificación y poda? Realmente creo que hay ramificación. No sé si hay poda. Porque nunca cortamos. Nunca decimos, para acá no vayas. Exacto. Pero si por eso. A ver, ramificación. Ramificación hay siempre. Porque lo que estamos haciendo con la solución por backtracking es construir un conjunto de ramas para un árbol de decisión. La diferencia es si hay poda o no hay poda. Entonces. ¿Hay poda? No. No, no hay poda. ¿Cómo podríamos hacer para podar esto? A ver, ¿cuántas soluciones distintas alcanzaste con esa ejecución? 24, A ver. Si no es solución correcta, no, ni lo intenté. O sea, que cada vez, o sea, comparar la pendiente cada vez que va generando. A medida que va generando, va comparando la pendiente. Entonces, puede decir, no, mira, ya cuando largaste así, ya largaste mal. Entonces, deja de generar esta rama de cosas y cambiemos. O sea, el problema lo vas a tener básicamente en que para saber las pendientes, vos no podés saber las pendientes que te faltan por delante, sino las que vas generando. Las que vas generando. ¿Dónde generás vos una posible nueva pendiente? En el segundo, en la segunda vuelta. Acá. No. La segunda decisión. No. Porque eso lo vas a evaluar después de que tomaste todas las decisiones. Solución ya vino como un conjunto de decisiones tomadas. Significa que ya exploraste todas esas ramas. Pues, tendríamos que hacerlo todo dentro de la misma función, ¿así? Lo tenemos que hacer todo en ensayar solución, ¿no? Deme un segundo. Profe, ¿no quiere que le pase el código y lo tunea? No, está bien. Lo estás dejando, Bárbara. A ver, yo le voy a compartir un pedacito de mi pantalla. Sí, profe, ya dejo de compartir. A ver. Ahí está, creo. Igual por un ratito. Sí, sí, sí. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora está como, en lugar de su cámara está la pantalla suya. Sí, se ve. ¿Están viendo ahí? Bien, ¿no? ¿Se ve un árbol de decisión? Sí. ¿Se ve medio raro, profe? ¿O soy yo? Se ve un poco borroso. Borroso, por ahí es el video. A ver. Voy a cambiar. A ver, ¿qué es lo que estaba haciendo, profe? ¿Qué es lo que estaba haciendo, profe? Ah, con el OBS. Sí. Ah, tengo que cambiar. Cuando presenta en la presentación se ve fe bien. En el otro se ve medio medio. Perfecto. Bueno, básicamente, cuando ustedes arrancan con este problema, tienen un arreglo de decisión o solución, como lo llamó Agustín, que está vacío y una lista de candidatos. ¿Sí? Que son los puntos, y 0, y 1, y 2. Cada vez que ustedes llaman a ensayar solución, básicamente lo que van a ensayar es, ¿qué pasa si como primera decisión elijo el punto 0? ¿Qué pasa si como primera decisión elijo el punto 1? ¿Qué pasa si como primera decisión elijo el punto 2? Ahí ya tenemos pendiente. Claro, porque vos ya podrías agarrar y decir, calculo la primera pendiente con respecto al punto anterior. ¿No? Claro. Sabemos de que el punto original es 0, 0. Ahora, fíjense que, bueno, yo lo estoy graficando como que saco de la lista de candidatos. Ustedes en realidad tienen un arreglo de punto sí, de coordenadas ahí, donde metieron un miembro para saber si ese es válido o no es válido. Pero conceptualmente es lo mismo si ustedes pueden identificar esa diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy a tomar la siguiente decisión, y 0, por ejemplo, va a ser la misma decisión, primera decisión para esta rama que para esta rama. Lo que cambia es si la segunda decisión va a ser i1 o i2. ¿De acuerdo? Y de ahí yo tengo que tomar la siguiente decisión, que en este caso la única posible sería i2 y en este caso la única posible sería i1. Para cada rama se genera el mismo tipo de permutación. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de establecer acá como una posibilidad de poda? Si yo entre esta decisión y esta decisión estoy generando o estoy eligiendo, supongamos que i1 me da un ángulo, la pendiente que se calcula entre i0 y i1 es mayor que la pendiente anterior que se generó entre la coordenada 0,0 y la coordenada 1,0. ¿Sí? 1 y 0. Entonces ni hago el otro paso. Entonces ni siquiera hago el tercer paso, exactamente. Por supuesto, en un ejemplo tan chiquitito como este de 3 decisiones, no se llega a ver el potencial de la herramienta. Pero la idea sería que al momento de elegir los candidatos que voy a ensayar, antes de decidir que ese va a ser un candidato, validar si esa decisión va a ser válida, va a conducir a un resultado válido. ¿Se entiende esto? ¿Puedes repetir por acá? Bien. Lo que queremos evitar es elegir malos candidatos. Si vos, cuando vas a pasar de este paso a este paso, podrías validar y decir, mirá, si yo elijo i1 en este paso, yo ya sé que me va a dar una pendiente o un ángulo mayor a 180. Entonces i1 lo descarto como candidato y no lo elijo. Directamente elijo solamente i2. De esa manera me ahorré a explorar estas ramas del árbol. ¿Mejor? Sí. Bien. Vamos a ir. ¿Cómo que va a dar sí o sí mayor a 180 o igual? Bueno, eso es lo que tenemos que ver cómo lo hacemos. Pero vos ya lo hiciste, en definitiva. La diferencia está en que yo te estoy proponiendo, en lugar de calcular eso al final, calcularlo al principio. Pero, ¿cómo es? O sea, yo tengo los datos, ¿no? Primero tengo i en la posición cero, ¿no? Sí. Y en la posición cero, cero. O sea, llevándolo a la aposta, digamos, ¿no? No. i0 no puede ser cero. Porque vos... Entonces. Claro, la coordenada x para i0 es 1. Acordate de que se suma la coordenada cero, cero al principio. Eso es por la definición del problema. Claro, lo que plantea es que en lugar de nosotros buscar las pendientes y decir si nuestra respuesta es una respuesta correcta, luego de haber calculado esa solución completa, o sea, luego de haber sacado los cuatro números que componen la solución, saber si es una correcta o no, hacerlo cuando tenemos ya dos números. Si tenemos dos números, perdón, si tenemos tres números, lo tengo pendiente. Eso te lo entiendo, lo entiendo perfectamente. O sea, que nosotros en decisiones vamos a tener algo así como un arreglo. Decisión es un arreglo. Que va a tener... O sea, que va a tener... Es lo que nosotros llamamos como solución. Solución se va armando del mismo modo que se arma decisión acá. Exacto. Solución y decisión es lo mismo. Claro, lo que nosotros llamamos solución es lo que acá es decisión. Y entonces, cuando nosotros en solución tenemos ya tres elementos, podemos calcular dos pendientes. O sea, y con esas dos pendientes las podemos comparar. Si no me equivoco. Exactamente, esa es la idea. Vamos a ver cómo queda. Adiós, te lo paso. Querés que te lo compartiera un rato vos, que vos lo entendiste un toque mejor. Así lo puedo ver. A ver si lo puedo ver. Yo entendí cómo funciona la lógica. Pero si quieres, yo te logramos en ir acá probando. Pasás a ser un robot. Quédate tranquilo. ¿Te lo subo a la semana 9? Subilo. Ahí voy. Acá me que lo busco. Ahí estaría, me parece. Gracias. 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 ¿Qué tenés que considerar para saber si un candidato que estás generando es válido es válido o no? Que no esté usado. ¿Y aparte? Es válido en el sentido de lo que busca el ejercicio en particular. Es decir, que no sea mayor que la pendiente, no sea mayor que la otra. Claro. En realidad solamente con respecto a la pendiente anterior, ¿no? Claro, con respecto a la pendiente anterior. ¿Qué tendrías que considerar? La pendiente anterior, la pendiente actual y la anterior. Bueno. Podés hacerlo acá en generar lista de candidatos. O hacer una función aparte que la llame generar lista de candidatos. Claro. Básicamente, ¿qué es lo que vos tenés que comparar? La primera posición con la otra. Chicos, piensen en esto. Yo puedo decidir si usar o no usar un candidato. ¿No? Independientemente que lo hayas generado como una opción. A ver, mostrame en ensayar solución. Me parece que va a ser más fácil que lo veamos ahí. Cuando vos decís que vas a probar, vas a llamar a la rama ensayar solución, deberías hacerlo solamente si la pendiente que se genera entre la solución que estás por probar y el punto anterior, la decisión que tomaste anteriormente, conduce a un ángulo válido. Entonces, ¿podríamos hacer una bandera que sea ángulo válido? Bueno, podría ser. A ver, ¿cómo calculás vos la pendiente entre la decisión que estás tomando y la decisión anterior? Agregalo entre la línea 74 y la línea 75. Calculá la pendiente de la solución actual con respecto a la pendiente anterior. ¿Sería, entonces, solución en i? A ver. Probemos, probemos. En i. No sería en i, porque i son los candidatos. Vos lo que estás ensayando es la solución que pusiste en solución paso, ¿no? Ensayá solución paso. Menos solución paso menos 1. ¿Qué es lo que tenés ahí? ¿La pendiente de las soluciones? La pendiente en el punto actual, ¿no? Ajá. ¿Y contra quién se puede comparar esa pendiente? La pendiente en el punto... Con un valor de paso mayor o igual a 0. Mayor o... Perdón. Aguárdenme un segundo que me están golpeando la puerta. ¿Sí? Ahí va. No se compararía con el paso en 1, ponele. O sea... Esta es la pendiente actual, ¿no? Sí. Bueno, entonces tengo que comparar con la pendiente anterior. Y bueno, ahí lo estás haciendo. Solución en paso menos 1. No. No. O sería... Ah, no. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Está bien. Pero también esto... A ver, en teoría tendría que ser... Vos en solución, ¿qué cargas, no? Vos cargas en solución todos los... Tenemos un arreglo, ¿no? Nuestra cosa es... No, tenés un número en este caso. Sí. No, tenés un número nomás. Si tenés un 1, un 2, un 3, un 4, lo que sea. Dame dos segunditos, chumba. Esta es la pendiente... Esta es la pendiente actual. ¿No? Esta es la pendiente actual. No. ¿Contra qué la tenés que comparar? Esta pendiente no tiene que... No puede ser mayor, o sea, tiene que ser menor que la pendiente que sería solución. Voy a copiar lo mismo. Le cambiamos los valores. Con la pendiente anterior, es decir, que tendría que ser de menos 1, 1. Es cualquier cosa. Menos 1, y acá en lugar de menos 1, menos 2. Bien. ¿A partir de cuándo podés considerar esa condición? A partir de la tercera. Sería la solución 3. Vos ya tenés en paso... La posición, el límite de arreglo. A partir de que paso sea mayor a 2. Mayor o igual a 2. Si no, todo eso se te cae. Sí, se da error. Lo otro que vos podrías hacer, y si me permiten la sugerencia, es afuera del for, antes, cuando yo ingreso, calcular la pendiente anterior. Y ahí considerar todos los casos posibles. Ah, bueno. O sea que es todo lo que hicimos antes. Ponés ahí simplemente una variable que sea pendiente anterior. ¿La creo que arriba? No, no, no. El ls. Claro. Ahí. Sí. Pendiente antes ponerle. Ajá. Es igual. Y ahí ponele lo que pusiste después del menor. Ese sería en caso... Bien. Ahora vemos... Vemos todos los casos. Claro. Y ahí... Bueno, sí. Ya veo, ya veo. No me quiero adelantar. Bien. Punto y coma. Bueno. A ver. Básicamente, te falta declararla. Tendría que ser entera. Ay, mira. Ahí abajo. Ay, chao. Perfecto. Bueno. Dos detalles. Ah, banca. ¿Por qué no lo hago acá? Ah, no. ¿Puedo? Quiero hacerlo acá. Si va directamente. ¿Dónde? Es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No sé qué hice. Ahí está. Exploté todo. Bueno. ¿Ah, sí? Se te va a armar un despelote cuando hagamos una corrección sobre el final. Pero no importa. No, pero dejálo de otra forma. Pero es mejor, ¿no? Porque se entiende mejor. O sea, es lo mismo. Bien. Básicamente, lo que vos estás calculando es en cada decisión cuál fue la pendiente anterior. ¿Sí? Eso lo vas a poder considerar solamente cuando la resta entre paso y 1 y paso menos 2 sea válida. ¿O no? Sí. Bien. Quiere decir de que... Que tiene que haber un par de iteraciones antes de... O sea, tiene que haber un par... Solución tiene que estar... Semi-cargado. Debe estar más o menos incrementado para que recién... Para que recién ocurra. ¿Debería haber un if? Un if paso. Yo lo que haría sería... Sí. Primero declarás la pendiente anterior. Ya está declarada. Sí, pero no le asignes el valor ahí. El valor se lo vas a asignar después. Ponle un punto y coma. Y ahí sí, metele un if. Si paso... Es mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2, claro. Exacto. Eso es lo que... Mayor o igual a 2. Entonces, que haga todo lo que le pusimos recién. Sí, sí. Pendiente anterior es igual a esto. Bien. ¿Qué valor debería tener pendiente anterior para ser válidas la condición de la línea 79? Y debería ser menor que la pendiente siguiente. En realidad tendría que ser mayor para que sean válidas las 2 primeras pendientes. Perdón, perdón. Válida. Sí, 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 sí. Ponen un valor grande de pendiente. No sé. Mil. A la inicialización de la variable en la línea 70. ¿Para qué? Acá. Para que las 2 primeras decisiones siempre hagan verdadera... Ponle mil ahí, no 60. Un valor grande, que sea, no sé. Que vos sepas que cualquier pendiente que saca... Bien. Ahí está. Ojo que no te pases del rango válido de entero, eh. Ahí está. Bueno, básicamente lo que vos estás diciendo es, yo defino una pendiente anterior que es muy grande. Sí. Si yo ya tomé 2 decisiones, la calculo la pendiente anterior a partir de las decisiones que ya tomé. Si no, voy, para mi pendiente anterior va a ser una pendiente grande. Luego, genero la lista de candidatos. Y para cada lista de candidatos me fijo si la pendiente que se genera entre este punto y el anterior es menor que las pendientes anteriores. Si es así, significa que es una rama válida. Y por lo tanto, ensayar solución debería ser llamada. Entonces, de esa forma me evito a hacer validaciones que... No te van a salir 24, te van a salir 2. Vamos a ver en realidad cuánto poda, porque en definitiva depende de cuáles combinaciones y en qué lugar se termina dando el error, ¿no? Pero sí, sería la idea. O sea, tendría... Lo correcto sería 2, ¿no? Claro, que imprimadón. Porque lo que pasaría es que nunca llegaría a ser paso de solución. Nunca se cumpliría, por lo cual nunca se mostraría solución. ¿Borraste todo lo que hice yo antes? Sí, pero igual lo podemos descargar de vuelta. No, no, no. Pregunto, porque así no te va a dar error. ¿Qué borraste, Alejo? Yo, todo lo que hice lo vieron ustedes en vivo. Lo único que fui borrando fueron estos espacios. No, no, no. Lo que borró es la parte donde nosotros validábamos la pendiente, que está bien, que nosotros no... No, a ver, no la borró. Simplemente se supone que ahora... No, no, sí, entiendo. Pero para que no nos dé error, yo le iba a preguntar si la había borrado. Ah, no, borralo, ¿no? No, 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 no lo borrás. Compilá y ejecutá, probá. Ni siquiera lo comentes. Bueno. ¿Por qué no? Es que explota. Explotó. No, me olvidé un punticom. ¿Dónde me olvidé el punticom? 73. Ahora. ¿Hay algún otro ahí dando vuelta? ¿Qué pasó? No, no tiene puesto los... 48. No tiene puesto los... Es. Listo. ¿Te lo dicto los cosos o los tienes abiertos? Lo tengo abiertos acá de Costa. Ajá. Es 4. Ya que es... 7, 6, 4, 5. Perfecto. Perfecto. ¡Pum! ¡Pum! ¿Se dan cuenta la diferencia? Claro. Suena luz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En el momento en el que ustedes deciden, fíjate en ensayar solución, Alejo. Espérame, un segundito, profe. Tienes problemas con los espacios. Para que uno, hay espacio donde no debería haber espacio y no hay espacio donde yo siento que sí debería haber espacio. Eso está muy cerca de hacer un TOC. Fíjate que esa llave la intentaste mal. La línea 76 es la clave, en este caso, de la poda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llama a ensayar solución cuando la rama que está explorando va a conducir a un conjunto de decisiones inválidas. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama, profe? Y pendiente anterior es igual a 9.999. ¿Sería lo mismo que yo hubiera puesto que si paso era menor a 2 que igual a 2 que le ponga x valor y todo eso? Sí. Lo que pasa es que como vos sabés de que el valor de la pendiente anterior querés que sea grande para las dos primeras decisiones, en lugar de gastar un else al dope, lo inicializamos en ese valor y a partir de ahí ya lo contamos como válido. En teoría tendría que existir ese else para que sea como más general. ¿O no es necesario? Si vos pasas a tener una pendiente válida que sea mayor a 9.999, entonces sí, deberías ponerlo por el else. O idear otra forma, que podría ser calcular la primer pendiente. Ajá. Uy, ya está listo. Pero no deberíamos borrar la parte de lo que... Volvete arriba. Volvete arriba a mostrar solución. Mostrar solución, mostrar solución, mostrar solución, mostrar solución. Uy, que no lo estoy encontrando, acá está. Bueno, básicamente la única cosa que no es necesario hacer ahora es la línea 38, la llamada la línea 38. Ajá. Y por lo que tanto esto tampoco. Bueno, en realidad, si querés que imprima, sí, si no, no. Ahí está. Ahí solamente te está imprimiendo. Lo que pasa es que como son solución todas, es como medio redundante. Exacto, está bien. Bueno, entonces ahora borra el coso global. Ahí está. Bueno, y acá abajo en el main... Chicos, el momento de las preguntas. No, no, o sea, no hay pregunta. Pero, o sea, la poda sería básicamente cuando... Pero si hay una pregunta. Que así explota todo. La poda sería básicamente, entonces, profe, cuando nosotros trabajamos en la parte de ensayar solución. Sí, o en generar candidatos. Ustedes lo que deben evitar a toda costa es generar o... Generar todos los candidatos. Generar ramas que van a conducir a soluciones inválidas. Perfecto. Bueno. ¿Qué pasa con...? Con el tema de las reglas, ¿no? Veamos la poda en el problema de las reglas. De las reglas. Sí, 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 sí. Oh, pero pasa que tenemos clases... Bueno, no importa, ya fue. Vamos a dar. No, no, no. Me dejó de compartirlo. Comparto esto. Por eso es que si en 20 minutos llegamos a verlo, esa es la consulta. Así bien visto, así. Bien bonito. A ver, ¿la tienen resuelto el problema de las reglas reinas? No, no, no. O sea, sí. Está el código que nos pasó a ustedes, pero... A ver, abrílo al código y compartilo. Ahí... Me fijo si lo tengo yo. Acá, ese cortito y al pie. No, realmente, si lo tengo, pero quiero ver dónde lo dejé. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo compartí, ahí lo compartí. Yo lo tenía ahí en la misma carpetita esa del... Tengo como 35 carpetas. Debe estar en la parte de material estudio, entonces. Ahí estamos. ¿Se ve? Se ve chiquito. Ah, sí, verdad. Bien. A ver, ¿dónde estás validando si las soluciones son correctas o no? Acá. O sea, acá estoy haciendo todos los candidatos. Bueno, ahí generás todos los candidatos. Fijate que vos vas colocando cada reina. Chicos, ¿se acuerdan cómo es el problema, no? Ubicar. Sí, 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 sí. Que no toque ninguna. Para cada columna... Para cada columna... Voy... Déjenme que lo enuncie. Para cada columna del tablero, colocar las reinas en una posición, colocar una reina en una fila, que no ataque a ninguna de las anteriores. Sería la idea. En este problema, si ustedes se fijan, cada llamada a backtracking, cada decisión, se corresponde con un número de columna. Antes de tomar dos cosas. ¿Y cuál decisión es la que yo tengo que tomar? El número de fila para esa columna en la cual yo voy a colocar la reina. Fijate, generar lista de candidatos, Agustín. Ahí. Ven que ustedes están poniendo, y digo ustedes, dice que no se hace cargo, ¿no? Ustedes están poniendo la reina en todas las filas, porque están generando candidatos para las N filas. Eso, indefectiblemente, va a conducir a errores. O mejor dicho, soluciones inválidas. ¿Cuáles soluciones? Y aquellas donde, por ejemplo, las reinas pertenecen a la misma fila. Entonces, esta solución, que yo les pasé, es una solución de backtracking, donde no hay poda. Vamos más arriba. Acá. Cuando ustedes llaman a mostrar solución, se están tratando de fijar si hay una reina en la misma fila. ¿Lo ven? Si hay otra reina en la misma fila, terminar. ¿Ven que hay un return? ¿En la línea 21? Sí. Bien. Básicamente, ustedes, acá, están haciendo la validación que hacíamos en el problema de los ángulos con calcular pendientes. Solamente que está dentro de mostrar solución. Y si se fijan un poquito más abajo, a partir de la línea 26, para saber si hay una reina en la misma diagonal, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Para qué la función apps? Absoluto. Valor absoluto. O sea, que siempre dado positivo. Sea lo que sea. Es para ver el tema de las pendientes. Ver las pendientes y si las pendientes coinciden es que están en diagonal. Exactamente. Bien. De esa manera se está validando si estoy colocando una reina en una posición donde en la misma diagonal hay otra reina. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que habría que hacer para transformar este problema o esta solución de backtracking en una solución que aplique poda? Todo eso que hacemos en generar lista de candidatos. Perfecto. Cuando yo decido una lista de candidatos, yo debería considerar las reinas que ya coloqué hacia atrás. ¿Sí? Claro. Y eso a partir de la segunda reina ya. Ya en la columna 2 ya tenemos que ir. Ya podés saber antes de generar un candidato si va a haber o no va a haber necesidad de poner una reina ahí. Mejor dicho, si va a ser una posición válida para colocar la reina o no. Uy, qué toco. Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama entonces acá le tendría que poner? Sí. Fila. No. N. 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 la línea 59, vos deberías decidir si esa solución, candidato que estás metiendo en este paso con respecto a las anteriores, genera o no genera una solución válida. O sea, siempre cuando nosotros podamos en la llamada, o sea, cuando nosotros estamos, a ver, me ordeno un poco. Para podar, nosotros nos fijamos qué hace que llamemos para que sea válido y entonces vamos a la llamada recursiva. Ahí es donde tenemos, o sea, siempre. Exactamente, no tenés que evitar hacer la llamada recursiva. Claro. Sí, sí, sí. O sea que acá estamos en Backtrack, acá deberíamos trabajar. En la línea 59. Claro, acá es donde debería ser la poda. Entonces, yo acá ya sé el número, el paso, digamos. O sea, yo acá tengo un valor de paso. Entonces, si paso es mayor o igual a 2, entonces que ejecute algo. Pará, pará, Agustín. Pará. Porque paso mayor o igual a 2 era una restricción del problema anterior. Anterior, sí. ¿No? Sí. Lo que yo te aconsejo es, primero, ¿qué es lo que vos tendrías que hacer? Ponete la línea 61. Estoy. Genera una línea en blanco ahí y vamos a poner un ir. Y en la condición vas a escribir. Sí. Ahí, ¿no? Ir. No hay reina en la misma fila. Pero, ah, no hay. Que es la función que nosotros vamos a ver. Ah, esa. Bueno, lo voy a escribir, no hay reina en la misma fila. Entre paréntesis deberías pasarle algo para que labure. Algo, sí, sí. Más o menos el arreglo-solución. Perfecto. Y el valor de paso que representa la cantidad de decisiones que tomaste hasta ahora. O sea, le pasaría el arreglo, ¿no? Solución. Entonces, solución, el paso. Y creo que nada más. Esos dos. Bien. Perfecto. Entonces, me lo llevo. Y eso, ¿qué es lo otro que tendrías que considerar? Las diagonales. Exacto. Y no hay reina en la misma columna. En la misma columna. Así. Sería el camino de paso a solución. Solución y paso. Bien. Bien, 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 bien. Me faltó la U en solución. Bien. Muy bien. La línea 61 debería estar dentro del if. Claro, porque esto es lo que pasaría si estos dos son válidos. Bien. Entonces, ahora pasaría a definir esto. Exacto. Ahora, para completar la poda, lo único que tenés que hacer es decidir. Si hay o no. No deberían ser funciones void porque como las estás usando como preguntas, deberían devolver. Debería devolver algo. ¿Meter? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? No hay reina en la misma fila. A ver. Acá. Esta parte sería, ¿no? Claro. Lo que hacemos nosotros. Si me copio esto, ¿qué pasa? Probálo y lo modificamos. Ya fue. Es esto. ¿Chorial? Claro. Fila, hay reina en, memset. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Memset qué era? No me acuerdo que nos había dicho. Comaloc. Ah. No. ¿No? Memset asigna un valor a un conjunto de bytes. Entonces, vos le estás diciendo ahí que inicialice el arreglo en cero. Ahí reina en, todo va a tener cero. Y este reino, ah, está definido ahí en el mismo lugar. O sea que esto lo debería definir en la otra función. Ajá. No. Vamos a ver. Mint. No. Ay. Reina. La misma. ¿Cómo ya fue esto? Diabonal. No sé si estará bien escrito. Ah, sí va en la cuarenta y no le puse la int. No, no lo puse. Por eso. A ver, déjame ver una cosa. Ahí reina en la misma. Está bien. El. A ver. Está todo igual. Fila. Fila. Eva reina en. N. N no está definido acá. Sería paso. Claro. N. Ahí debería haber un return algo. No, es que sí o sí va a devolver, ¿no? O acá no sería. Al final debería decir return 1. Claro. Y adentro return 0. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo ese algoritmo? Va buscando en las filas anteriores y dice si hay reina en la fila en la cual yo estoy colocando la reina. ¿Bien? La primera vez, la primera iteración en todas las filas están vacías porque no puse ninguna reina. Pero después de haber puesto una reina en la fila 0, perdón, haber tomado la decisión 0, columna 0, tengo que marcar la fila en la cual está la reina. Esa es la línea 59. ¿Se dan cuenta cómo opera? En cada iteración voy marcando la fila actual como que hay una reina y lo que hago es fijarme en la línea 56. Si ya marqué esa fila como que coloqué una reina, entonces ya está. Ahí se acaba la validación. ¿Se entiende eso? Sí, y profe, ¿me puede repetir que hacía el memset? Porque no lo escuché porque estaba intentando recubrir. El memset es una función que asigna un valor a una secuencia de bytes. Entonces, donde comienza a irreina en, que es un arreglo 0, le estás metiendo el valor 0 a todos los bytes. Uh, más lejos no me quedaría ahí. Acá, este es el valor, digamos, que le estaría darse tierno, ¿no? Ajá, perfecto. Bueno. Y me falta el, no hay llena en la misma diagonal. ¿Cómo? Ahí no hay llena en la misma diagonal, también hay que hacer lo mismo en el retorno 0 cuando es ahí adentro. Y retorno 0 y 1 fuera del for. A ver si hay algo mal definido, R1 está declarado, N, solución, está bien. No debería dar problema. No. A ver. ¿Le mando mecha nomás? Pasó mecha. A ver. Para la columna, colocar reina en, ¿qué pasó? ¡Pum! ¿Explotó o qué onda? No me acuerdo cómo era que la había ajustado usted. A ver, fijo si... No, terminó nomás. Explotó. No faltó con error. Parecería que no encontró ninguna solución, ¿no? Claro. A ver, de nuevo. Entonces deben estar más nuestros muchachos. Ahí le está diciendo, para la columna tal, colocar reina en fila y no te muestra ninguna solución. Revisa la función mostrar solución. Esto lo tengo que eliminar, ¿no? Coméntalo porque ya no lo vas a validar. Yo también. De todas maneras, ya sabemos que eso... Próbalo, a ver. Próbalo así. No se está ejecutando, significa que estamos podando de más. Hay algo que estamos teniendo en cuenta que está mal hecho. Dejaste el tronco pelado, no le dejaste... Ese es cuando va y le metes en el medio del tronco. Me metes un hachazo directo. Ahí no podaste, ahí hachaste. Claro. Lo corto al árbol. Bueno, evidentemente hay un problema con los filtros. ¿Qué tal si probamos generar todas las soluciones posibles? A ver que esté generando soluciones, es lo primero que deberíamos probar. Eso déjalo así como está. Bajando, me voy a tirar afuera. No, 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 no. Andate a las funciones y vas a comentar todo excepto el return 1. Acá. No, el return 1 es el que queda, los que comentás son los otros. Ah, comentar otra vez este retorno 1 y el primero que comenta el return 1. Lo que dije comentó fue el return 1. Bien, te va generando todas las soluciones, ¿sí? Ahora vamos a comentar, mejor dicho, descomentar la poda por misma fila. ojo, no me voy a comentar cualquier cosa. Ahí. Ahí. Y volví a probar. Bien. Ahí te está encontrando soluciones correctas, correctas desde el punto de vista de que no comparten fila las distintas reinas. Y son buenas las soluciones. Bueno, lo que estaría faltando es, o sea, que el problema está en el cálculo de la diagonal. Pero vos fíjate cómo opté a 8 soluciones nomás. Sí, sí, increíble. De todas las que te estabas generando antes. Casi me vuela la computadora. Acá está el problema. Sí. Bueno, ¿qué cálculo más? ¿Por qué? Bien. Solución N. Esto para recorrer filas. Se coge filas y se coge. Esto se coge columna. Fíjate que dice R1 y R2. A mí me suena que se refiere a reina 1 y reina 2. Ah, nada que ver. Fíjate que los valores R hacen referencia a la coordenada X. Y los valores Y los obtiene como solución de R. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, con el primer for, el de la línea 64, comienza con la reina que está en, sería, en la columna 0. ¿Bien? Y va a ir hasta la reina que está en la columna N-1. Claro. Pero no sería. Porque el for de la línea 65, comienza en la segunda reina. ¿Por qué sería N-1 y no N? ¿Cómo decís? ¿Por qué sería N-1 y no N? Si ya basta N-1. O sea, ahí estaríamos yendo hasta N-2. No, 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 no te entiendo. Ahí, acá en esta parte, estaríamos yendo hasta N-2. Sí. En vez de ir hasta N-1. ¿Por qué? ¿Por qué hasta N-2? Y porque ya va hasta N-1. O sea, ya, si yo... No, 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 pará, pará, pará. No te compliques con los índices, Agustín. Lo que queremos decir con esto es que no quiero comparar contra la última reina. La última reina es la que estoy validando. ¿Sí? Bien. La última reina va a estar en R2. Que en realidad, yo lo único que necesitaría es validar la reina actual, no todas las reinas. Quiere decir que el bucle de la línea 65 no es necesario. Porque yo no necesito buscar o comparar contra todas las reinas. Yo necesito comparar todas las reinas con la actual. Ese comentario. Bien. ¿Y qué es lo que vos decís? La solución de la reina que estoy validando, la actual, es R2. R2, en realidad, sería N-1, ¿no? Sí. O N directamente. Porque vos estás considerando que la estás colocando en ese paso, ¿no? A ver, andate a la función backtrack. Sí. N. N. Es N. Perfecto. N directamente. Y ahí lo que tenés que hacer es menos solución R1. Está bien, porque va hasta las reinas anteriores. Va a ir recorriendo. Y en la igualdad, en lugar de R2, es N. Ahí. Ahí debería ser. A ver qué pasa. No, sigue explotando. Explotó. Bueno, nos falta encontrar ahí por qué nos está filtrando las reinas que no corresponden. Lo que pasa es que no se puede solucionar y listo. Presentamos y no se puede solucionar. Todas las otras soluciones que hayan presentado son falsas. Vamos a hacer lo siguiente. Manden, ahora ya completamos el horario de clase y entiendo que ustedes tienen otras cosas que hacer y yo también. Revisen en la tarde y manden lo que hayan encontrado sobre qué cambiar en esto para que finalmente funcione. ¿De acuerdo? Listo, bro. Perfecto. Listo, perfecto. Bueno, si no, hasta el jueves le digo a Mati que lo revise con ustedes de nuevo. Perfecto, profe. Saludos. Bueno, que tengan buena semana. Igualmente. No, profe. Chau, profe. Chau, chau. Chau, chau.